Cansada de estos brazos flácidos y tener la piel colgante? Solucionala con esta rutina en tan solo 7 minutos desde casa. Vamos a darle con todo. ¿Qué pasa Warriors? Esto es Cruces Fitness y bienvenidos. Vamos de una vez por todas con la rutina. Apoyamos las rodillas, brazos al mismo ancho de nuestros hombros. Las rodillas pueden ir cruzadas o pueden ir las piernas apoyadas, no hay ningún problema. Bueno, va exactamente lo mismo y vamos a realizar 12 repeticiones aquí. Uno, intenta bajar lo máximo que puedas. Ahora, el principal error de muchas personas es bajar con la cabeza. En realidad tenemos que inclinar el cuerpo más hacia adelante y bajar a la altura de nuestro pecho. Ahora, lo ideal sería llegar hasta aquí, pero si te cuesta mucho puedes hacer una flexión media. Vamos a hacer 12 repeticiones. 5 Eso es. 8 9 10 11 y 12 Si te cuesta mucho, haces menos repeticiones o pones tus rodillas más adelante. De esta forma el movimiento va a ser mucho más sencillo. Vamos a descansar aproximadamente unos 10 a 15 segundos. Soltamos, 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 eso es. Y lo que vamos a hacer es unas extensiones de tríceps. De igual forma, rodillas apoyadas, palmas contra el piso y lo que vamos a hacer es extender los brazos. Bajas, extiendes. 12 repeticiones igual. 5 Eso es. 6 Muy bien, ya vamos por la mitad. 7 Si deseas puedes descansar un poquito y continuar. No pasa nada. 8 9 Eso es. 10 Si te cuesta mucho, también las rodillas más adelante. 11 Y 12 Soltamos, soltamos y vamos a coger una botellita de agua. Ok, vamos a descansar más o menos 5 segundos. 4 3 Si necesitas más descanso, no hay problema. Descansas un poquito más. Vamos a coger la botella con ambas manos. Una mano arriba y la otra mano abajo. Y vamos a... Como puedes ver, los codos no están ni muy abiertos ni muy cerrados. Es una posición intermedia. Y lo que vamos a hacer es... Extendemos Bajamos Extendemos Y bajamos Me estoy mojando. Esta botella tiene que estar llena de agua. Ojo, de agua o de arena. Vamos a realizar aquí de igual forma 12 repeticiones. Eso es. Extiende Baja Extiende Baja Obviamente tiene que tener cierto peso para que te exija y produzca resultados. Eso es. 10 11 Y 12 Ahora vamos a descansar 1 a 2 minutos. Ponle pausa al video. Te espero en la segunda ronda. Solamente vamos a realizar de 2 a 3 rondas. Las que tú seas capaz de realizar. ¿Ok? Ponle pausa al video y te espero en la segunda ronda. Vamos a descansar 1 a 2 minutos. Listo, Warriors. Bienvenidos a la segunda ronda. Felicidades de haber llegado hasta aquí. Eres una verdadera Warrior. Listo. Rodillas apoyadas. Recuerda, si te cuesta mucho, las rodillas van hacia adelante. Si se te hace un poquito más fácil, las rodillas un poquito más atrás. Yo voy a hacer la mitad de la forma sencilla y la otra mitad de la forma más difícil. ¿Ok? Para que ustedes puedan ver ambas. Vamos a hacer 6 repeticiones fáciles y 6 difíciles. Vamos a hacer aquí. Eso es. 1, ahora ojo, esto no. Aquí. 2, al momento de bajar, el pecho tiene que llegar a la altura más o menos de tus manos. 3, 4, 5 y 6. Ahora la forma difícil. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Soltamos los brazos. Soltamos, soltamos. Vamos a descansar de 15 a 20 segundos. Tomamos aire. Podemos también beber un poquito de agua. Listo. Soltamos. Y nos vamos preparando para el segundo ejercicio. 5, 4, 3, 2, 1. Voy a hacer 5, 6 de la forma fácil y 6 de la forma difícil. 1, 2. Ahora claro. Si vas a hacerlo así, tampoco levantes con la espalda. Asegúrate de que el esfuerzo venga de tus brazos únicamente. Tu cuerpo se levanta porque se levantan tus brazos. 4, 5, apoyo, extiendo. 6. Ahora rodillas atrás. Vamos a hacer 6, 6 más aquí. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Descansamos. 15 a 20 segundos más. Soltamos, soltamos brazos. Eso es. Y nos vamos preparando para el último ejercicio. Agarramos la botella. Asegúrate de que esté bien cerrada para que no te mojes igual que yo. Si en este caso, en la primera ronda, agarraste con la mano izquierda arriba y la derecha abajo, ahora lo inviertes. ¿Ok? Para que sea un trabajo lo más uniforme posible. 12. Vamos a hacer 12. Eso es. 3, 4. Si lo sientes muy fácil, agarras una botella más grande. Eso es. 7, 8, 9. Vamos a ponernos aquí. Y 10, 11 y 12. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Si tú sientes que aquí ya te quema, te arde, o ya estás bastante fatigada, puedes dar por terminada la rutina. Si sientes que puedes darle un poquito más, te puedes ir por una tercera ronda. Es decir, repites una vez más el circuito de 3 ejercicios. Y esta rutina puedes realizarla 2 veces por semana, dejando como mínimo 2 a 3 días de descanso entre sesión y sesión. Los demás días, obviamente, te recomendaría entrenar las demás partes del cuerpo. Abdomen, piernas, glúteos, etc. Recuerda que tenemos rutinas para todo aquí en la página y también en el canal de YouTube. Y siempre estamos subiendo nuevo contenido. Así que siempre mantente al pendiente de la página, porque muchas veces, ya sea Facebook o YouTube, no les va a avisar de los nuevos videos. Esto fue Cruces Fitness. Muchísimas gracias por verme. Hasta la próxima, mis Warriors.